...un comunicado en conjunto, nos juramentaremos para defender la Constitución, para defender el artículo 72, para defender la democracia, porque nada ni nadie va a poder impedir lo que ya el país decidió hace más de un año, que queremos cambio y lo queremos este año y que el referéndum, diga lo que diga el gobierno, va a ocurrir este año y que quiera lo Nicolás Maduro, este año habrá nuevas elecciones presidenciales y habrá un nuevo presidente, porque ese es el deseo de la mayoría de los venezolanos. Y somos los venezolanos en una democracia, somos los venezolanos según nuestra Constitución quienes decidimos qué queremos para el futuro del país y por eso esta jornada busca involucrarlos a todos y cada uno de ustedes. Hay centros de votación cercanos a nuestros hogares, hay centros de votación en cada parroquia de nuestro país y la idea es que podamos asistir para identificar dónde vamos a estar ubicados durante la jornada del 26, 27 y 28 de octubre. No se trata, y queremos dejarlo muy claro, de una marcha, no se trata de una única concentración, se trata de 1.356 asambleas populares que incluyen juramentos por la defensa y lucha de la democracia en nuestro país. Para los detalles de la actividad, las horas, las actividades y acciones que vamos a realizar, los dejo con el concejal Edison Ferrer. Bueno, buenos días. Bueno, como lo dijo Juan Andrés, estamos acompañados por diputados de la Asamblea Nacional y todo el equipo que ha estado trabajando los preparativos y la organización de lo que ha sido esta ruta hacia el referéndum revocatorio en nuestro país. Todo lo que aquí estamos presentes, de alguna u otra manera, hemos estado trabajando en los detalles, en cada uno de los esfuerzos que hemos realizado en toda esta ruta, en este recorrido que hemos hecho hacia el referéndum revocatorio. Nosotros queremos aprovechar también que el día de hoy estamos acá reunidos para informar sobre lo que saldrán las próximas acciones de parte de la mesa de la Unidad Democrática. El pasado 1 de septiembre demostramos en una movilización masiva, con una actitud democrática, que los venezolanos queremos un cambio democrático, un cambio donde los venezolanos tengan la opción de decidir si este es el camino correcto o si este no es el camino y debemos buscar un camino de progreso. Eso es lo que estamos exigiendo. No estamos exigiendo nada que no esté en nuestra constitución. Lo que estamos exigiendo es que todos los venezolanos, a través de un voto, en un referéndum, diga sí o no, está de acuerdo con lo que está viviendo hoy Venezuela. Y que sea ese día donde todos los venezolanos hablen a través de ese sí o de ese no, que decidamos cuál es el futuro de Venezuela. Eso es lo que hace toda familia. Toda familia cuando toma decisiones en su hogar, se reúne en familia, su padre con sus hijos y toma decisiones hacia dónde es el camino que debe recorrer esa familia. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros. En segundo lugar, este primero de septiembre, con actitud, fueron los venezolanos los que salieron a la calle a exigir ese cambio. Nosotros, como dirigentes políticos, como ciudadanos, como venezolanos.